Ella era extraña, conversaba con el viento, le tenía miedo al tiempo Se peinaba en madrugada para recibir al sol Se sentaba en la ventana y dibujaba en los cristales Con sus manos en la cárcel para atrapar al sol Y en su mirada detenía la alborada, me decía son de nada Volaré hasta tu almohada a pintarte el corazón Me abrazaba y me pedía que soltaran mis cometas Que en su vientre viviría, porque sabía que yo Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Ella era extraña, escribía unos poemas que más bien eran teoremas Que no pillan con los esquemas de cualquier verso de amor Y de pronto una mañana se trepó a su policía Y me dejó un teligrafía, un papel diciendo yo Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Yo pienso en ti, mi bien, pues mañana Yo pienso en ti Yo pienso en ti